listo en Facebook lo pongo en vivo gracias Carlos dos minutos hola buenas tardes a todos estamos empezando una nueva edición de Wacom Academy mientras esperamos que la gente se vaya sumando vamos a mostrarles un poquito quienes hacen posible este evento que son nuestros sponsors nuestros sponsors Black por países Brasil, México, Colombia Perú, Chile y Argentina que nos estuvieron apoyando en todos estos días intensos pero felices nuestros partners Platinum también de México, de Brasil de Colombia, Costa Rica Argentina, México Colombia, Perú, Chile estamos muy agradecidos por que estén aquí siguen sumando y volvemos a agradecer a todos queremos contarles también que hoy estamos cerrando ya el día nuestra última edición de Wacom Academy 2020 ya se hace este evento hace muchísimos años ya hace la cuarta temporada que lo estamos haciendo y este año lo hicimos a formato webinar abierto a todo el mundo estamos muy contentos así que bueno estamos agradecidos y queremos darles la bienvenida contarles también que estamos en estos momentos transcurriendo un concurso que se llama Wacom Atrévete que ustedes pueden encontrar las bases y condiciones en nuestras redes sociales desde la cuenta Wacom hasta las cuentas por países Wacom Argentina Wacom Perú Wacom Chile Wacom México Colombia Centroamérica Brasil pueden encontrar las bases y condiciones participan absolutamente todos los países de Latinoamérica esperamos que puedan participar la apertura del concurso por el 24 de agosto y el 11 de septiembre ya se cierra los ganadores se darán el 18 de septiembre bueno pero vamos a presentar ahora sí estando que la gente ya tenemos muchos participantes en línea estamos con un artista argentino muy orgullosos aquí para presentar mi nombre es Mariel Castro yo soy de Wacom Argentina estoy con mi colega de Wacom Colombia con Julián Barragán y con todo el equipo de Wacom México que nos están apoyando también desde Facebook Carolina la tía que es Wacom nos vamos a presentar a Daniel Bell que es un creativo escultor digital argentino con más de 15 años de experiencia trabajando en diferentes áreas de la industria actualmente trabaja como escultor digital para algunas de las marcas más importantes empresas de artículos coleccionables del mundo Daniel Bell muchísimas gracias por estar y bienvenido gracias Mari ¿cómo estás? hola Juli bueno muchas gracias a ustedes por la invitación y buenas a todos los participantes que estuvieron acá y se están conectando así que un placer estar acá chicos un placer gracias igualmente gracias a ti Daniel por favor amigos un placer bueno estamos preparados para aprender y divertirnos un poco ¿les parece? quiero dejar acotar algo antes de que empieces por favor dejen todas sus preguntas en el Q&A o preguntas y respuestas aquí en Zoom y también tenemos parte del equipo de Wacom contestando desde Facebook y también haciendo preguntas por allí que nos van a transmitir a nosotros para hacérselos más tarde a Daniel Bell así que disfruten así que por favor con mucho respeto así que Daniel todo tuyo bueno listo queridos voy a compartir pantalla vamos a arrancar con esto y primero les voy a contar un poquito que es lo que vamos a estar haciendo a ver a ver si se ve bien ahí la pantalla se ve bien se escucha bien podemos arrancar perfecto listo buenísimo bueno amigos amigas la idea es que hoy veamos un poquito de lo que se denomina hard surface en ZBrush preparé este modelo que es una zapatilla en el cual vamos a ver varias técnicas que podemos aplicar en distintos tipos de elementos ahora les voy a mostrar algunos ejemplos en los cuales utilizando el mismo workflow o el mismo proceso pueden crear otros elementos como pueden ser guantes como pueden ser cualquier tipo de accesorio y elegí una zapatilla porque bueno normalmente los superhéroes que hago yo y los villanos superhéroes siempre andan con calzado no pueden estar descalzos así que qué mejor que bueno una buena zapatilla para poder arrancar con este con esta serie de herramientas que les voy a estar mostrando esperen que voy a abrir acá a ver si tengo ahí perfecto bien tenemos esto es un poco lo que hago para los que no me conocen como dijo Camari yo soy escultor y director de arte de Science Collectibles que es una empresa americana en la cual hacemos figuras coleccionables bajo licencias Marvel y DC Comics entre otras licencias básicamente mi trabajo consiste en diseñar y esculpir estas piezas que ven acá la mayoría de estas figuras son de un tamaño de 60 centímetros de alto y como pueden observar y como los voy a mostrar ahora y se imaginarán que gracias al ayuda de las impresoras 3D de alta calidad hoy día se pueden hacer muchos detalles se pueden replicar detalles interesantes y eso es un poco el por qué vamos a estar hablando acerca de cómo hacer para en Seabrash poder realizar de manera un poco más orgánica quizás este tipo de elementos que quizás con otros programas en el pasado son un poco no digo más complicados pero sí más densos de general pero bueno tenemos acá abrí un par de imágenes en donde les voy a mostrar algunos ejemplos en los cuales vamos a ver que bajo el mismo concepto que hoy vamos a ver pueden realizar por ejemplo botas como esta que las utilicé para el Capitán América y no solamente eso sino también me gustaría mostrarles la aplicación en otros objetos como por ejemplo un guante o un casco y básicamente todo el traje lo que vamos a ver hoy van a ser panel loops gloop loops poli loops cortados por trim por slice vamos a ver un poco cómo arrancar con una forma básica desde Shadowbox que es algo que no se suele utilizar mucho pero hoy lo vamos a usar vamos a tratar de todo lo que vamos a hacer se puede hacer directamente en Seabrash no necesitan otro programa no necesariamente tienen que hacerlo en Seabrash pero creo que está bueno cuando las herramientas te brindan de alguna manera integral la posibilidad de hacer cosas sin necesidad de salir de ese software bien como ven acá por ejemplo las botas dar débil la aplicación como les digo es usar un poco a veces la imaginación la creatividad para poder llevar estos mismos conceptos y aplicarlos a cualquier cosa que nosotros queramos fíjense que por ejemplo botas como estas que son un poco más sci-fi a diferencias de estas botas que son un poco más realistas ese mismo concepto la misma aplicación las mismas técnicas así que creo que les puede llegar a servir como les digo usando siempre la imaginación y la creatividad van a poder aplicarlo a lo que básicamente lo que ustedes quieran un par de ejemplos más esto es impreso así que para que vean un poco como también lucen o esta por ejemplo esta también que son botas más realistas misma técnica mismo workflow exactamente lo mismo exactamente lo mismo y quisiéramos también una imagen que se habla de lo que es cuando se imprimen como lucen tengan en cuenta que esto es una escala 1-4 lo que significa que cuatro veces el tamaño de una persona o sea son botitas que pueden llegar a verse así de este tamaño o sea comparado a mi puño es una cosita así y así todo pueden apreciar el nivel de detalle que se puede generar que pueden captar lo que vamos a ver hoy es aplicarle tanto al no sé al VFX como al videojuegos como a los collectibles no necesariamente tiene que ser para esto porque lo que vamos a hablar es acerca de la creación en ZBrush y luego de la aplicación que ustedes van a darles es indistinto voy a abrirles el mismo ejemplo a ver si tengo acá sí perfecto por ejemplo con el mismo concepto de realización vamos a ver que también jugando un poco con colores se pueden obtener otros resultados a nivel diseño eso es algo que también vamos a hacer un poco hincapié acerca de Polypaint que es esta la forma de pintar que tiene ZBrush que utiliza los polígonos para generar obviamente mapas de colores tenemos otro ejemplo más esta es la misma exactamente la misma pero fíjense que utilizando distintos esquemas de colores vamos a poder resaltar ciertas cosas o quizás apagar otras de acuerdo a lo que nosotros querramos déjenme abrir esto de nuevo vamos a ver también booleans light booleans muchas de las herramientas que se han incorporado en las últimas versiones de ZBrush que son muy 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 interesantes de hecho no utilicé ninguna de las herramientas que incorporaron en 2021 el 2021 el último el último así que todos aquellos que todavía no se hayan actualizado o que estén usando versiones anteriores lo van a poder hacer porque de hecho hasta viene antes del 2020 bueno amigos y amigas vamos a comenzar por el principio vamos a hacer un breve repaso de todo el proceso y luego vamos a andar en algunas cosas en particulares cualquier duda que vayan teniendo a medida de lo que yo voy mostrando háganselo saber acá a los chicos a Juli y a Mari que luego vamos a estar respondiendo preguntas una vez que termine de enseñar ese proceso bien lo primero y principal es acá como yo les dije es el Shadowbox que el Shadowbox no necesariamente necesitan hacerlo de esta manera pueden iniciar de la forma que ustedes quieran de hecho ZBrush es un programa para los que saben y para los que no que pueden llegar al mismo resultado de muchísimas maneras de hecho quizás dos artistas distintos para hacer la misma experiencia pueden utilizar no solamente el comienzo sino todo lo que es el workflow totalmente distinto para llegar exactamente lo mismo eso es algo bueno que tiene esa forma más orgánica de trabajar ZBrush que te permite con variedad de herramientas poder elegir el workflow que mejor nos venga a nosotros bien ¿qué es el Shadowbox? el Shadowbox básicamente es una herramienta en la cual nos va a crear ZBrush nos va a generar un plano de lado otro de frente y otro de vista de arriba en el cual con la ayuda de máscaras vamos a poder empezar a generar formas y estas formas ¿cómo se generan? con la intersección de estas máscaras ¿qué significa esto? en este caso yo lo que hice fue agarrar una zapatilla ¿y por qué lo hice? más allá de querer usar esta herramienta no porque sí en el caso de un elemento que existe o sea que quizás podramos tener referencias o tomar querer tomar referencias de un calzado como este a ver yo podría arrancar de dos formas una es con el see-through que es esta herramienta acá que van a ver que cuando yo cambio el slider lo que me va a hacer es si lo lleva un poco transparente o bien podrían usar otra herramienta que está acá en draw que es cargar planos como si fueran los llamados blueprints ponernos en fondos y yo ir copiando o bien como hice acá con shadowbox que básicamente lo que yo utilicé fueron la creación de tres mapas en blanco y negro costado vista de arriba y de frente fíjense que hasta ni siquiera tiene que ser es bastante hice puse en photoshop una zapatilla y la fui con la herramienta del lazo lazo poligonal fui y fíjense que hasta es bastante geométrica la forma ni siquiera tiene que ser perfecto pero al menos me va a dar esta forma básica para poder arrancar acá tengo unos textos que luego ahora vamos a ver la aplicación de ellos mismos y lo que tenemos es esto es una forma en la cual vamos a estar luego nos va a dar la posibilidad de jugar con esto y usarlo como malla base bien lo siguiente que vamos a hacer es una vez que tenemos esta malla base vamos con las herramientas pueden ser no sé en el caso que usé dump standard pueden ser cualquier slash si quieran empecé a separar lo que es la suela del cuerpo empecé a separar como elementos lo principal en una zapatilla o en un calzado o en un guante lo que fuera siempre va a haber algo en particular en el caso de un calzado es la suela del cuerpo en la suela vamos a tener obviamente lo que es el dibujo de la parte de abajo todo lo que es el lado externo por supuesto no soy diseñador de zapatillas pero como dije al principio todo personaje o todo casi todo personaje más allá que esté descalzo pero tiene que usar un calzado entonces por ahí está bueno que nosotros tengamos en cuenta y veamos mucho referencias busquemos si ustedes ponen concept art de zapatillas van a encontrar cosas espectaculares acerca de diseños y eso les puede ayudar mucho en la parte creativa cuando tienen que inventar quizás algún calzado alguna herramienta elemento del cuerpo o un guante o lo que fuera entonces las técnicas son aplicables para todos fíjense que lo que empecé a hacer acá desde esto lo que nos da es un resultado cuadrado es como si yo básicamente estoy aplicando esta proyección de sombras y me genera este volumen pero este volumen va a ser prácticamente una forma de caja entonces lo que tengo que hacer ahora es por ejemplo con Dams perdón con ClipTubes o con Clay lo que ustedes quieran bajando un poco la intensidad tengo que empezar a buscar un poco las formas de la zapatilla dándole un poquito más dándole un poquito más de formita a algunos lados esta es la parte más orgánica es estar mezclando un poco lo que sería hard surface con lo que sería un modelado orgánico no tienen que ser muy específicos al principio es simplemente buscar las formas voy a ir como hay mucho para cubrir les aviso que voy a ir un poco rápido con los temas al principio porque no quiero ahondarme mucho en esto porque la verdad es que ya me vieron un montón de veces esculpir o el proceso de escultura que uso pero bueno se lo voy a mostrar brevemente que es yo utilizo mucho la herramienta clay tubes o clay build up o cualquiera de las clay creo que cada uno es a gusto personal y que se sientan cómodos ustedes y básicamente como les muestro acá es ir buscando formas no más que eso y de manera muy suelta ni siquiera me preocupo por tener mucha geometría porque por ahí cuando tengo mucha geometría es cuando empiezo a tener una densidad tan grande que me complica a la hora de suavizar entonces vamos a ir agregando la geometría a medida que vayamos avanzando con el modelo bueno pero fíjense que la idea es comparar con move ya acá yo ya me salí de la estructura porque esto es lo que necesitaba simplemente era una forma para tener sobre todo la proporción de una zapatilla después yo ya voy a ir donde yo quiero pero es independiente también si ustedes a ver quieren hacerlo con algún pie adentro como para que vean como va a quedar pueden hacerlo pero la realidad es que esto después es súper ajustable así que no se preocupen mucho por eso yo acá lo que hice es un mirror porque me gusta trabajar en esta cara no sé por qué pero es como cuando uno no sé dibuja un ojo que le gusta más dibujar el izquierdo o el derecho o una mano es exactamente lo mismo acá hay que elegir como qué cara quieren ver si la izquierda o la derecha y empezar a tirar estas formas pero ven como podrán observar la idea es dar forma como teníamos acá al principio que era una caja empezamos a buscar un poquito la forma de las zapatillas bien una vez que tengamos eso voy a abrir otro archivo lo tengo separadito como un programa de cocina fíjense que lo que fui haciendo acá también le fui dando un poquito más de definición a lo que es la suela estoy usando este UI que tengo acá user interface es algo que yo me armé que luego en la descripción o después los voy a pasar a los chicos para que lo puedan poder descargar ustedes si quieren está organizado obviamente a mi gusto de la manera que yo trabajo y las herramientas que más utilizo como para tenerlas más a mano pero es básicamente un poco de brushes dynamish todo lo que es mirror o la anguela con las opciones de geometría decir measure group loops edge loops ya vamos a ir viendo algunas de ellas no vamos a usar todas pero sí algunas pero bueno como les decía al principio la idea es buscar formas siempre eso es lo más importante hagan un cuerpo hagan una persona un robot lo que quiera que hagan lo importante siempre son las formas no los detalles los detalles van a venir después y ustedes tienen formas que no corresponden a algo que quieran no sé supongamos en este caso la zapatilla luce bastante fea pero ustedes piensan que están pensando en los detalles que va a salvar y que va a quedar hermoso no déjenme decirles que no eso es como construir no sé una casa con todas las paredes mal hechas las casas le pueden poner los mejores materiales luego pero se les va a venir todo abajo esto es exactamente lo mismo lo importante acá son los volúmenes principales y las formas bien vamos a ir un poquito avanzando fíjense que acá hice la puntera empecé a buscar este como el diseño por así decirlo bien algo que voy a hacer luego vamos a abrir otro archivo a ver si hay 3 no este es el mismo que abrí recién este es 4 ahí está perfecto bien fíjense que acá yo ya lo que voy haciendo voy a mostrar lo que son los polygroups los polygroups se van a cansar de escuchar de decir polygroups hoy porque es una de las herramientas para mí más potentes que tiene el programa para lo que es el hacer dentro de todo acá ya le di un poquito más de forma y se fui separando como los los volúmenes como les dije principales pero para tenerlos más a mano lo que es por un lado lo que es la suela voy a activar acá la cara interna y lo que es el cuerpo ¿sí? si fuera otro elemento no sé si digamos que es un casco y tenga el casco tenga una opción para el mentón por ello ya iría separando un poco los elementos del mentón y del casco etcétera como que una vez que ya defino las formas empiezo a separarlas para poder trabajar de manera más cómoda ¿sí? ¿cómo hacemos un polygroup y para la separación de esto? bueno, muy fácil lo que hacemos es en mi caso hay varias maneras pero las máscaras es una de las formas mejor para separarlo hay otras pero vamos a ver máscaras en este momento fíjense que lo que hice fue una selección de lazo ¿sí? acá como se me pasó un poquito lo puedo seguir con el lazo tratando de corregirlo ahí fíjense que si yo enmascaro con el lazo algo se me va a desenmascarar del otro lado entonces lo que hago en este caso para que no me pase eso con el lazo es mirar un poco hacia abajo porque lo que yo desenmascara de este lado como es una proyección digamos perpendicular a la cámara no me va a desenmascarar de este lado ¿sí? así que lo que hago ahora son dos cosas dos maneras digo control W es el shortcut y me hace automáticamente una máscara de lo que tengo perdón un polygroup de lo que tengo enmascarado o bien también pueden acá en edge mask border lo que pueden hacer es tocar esto y lo que les va a hacer es una máscara mucho más suave intentándola generarles como una especie de geometría cortando para una máscara que sea más obesita por el momento no nos hace falta esto se nos muestra porque es otra forma de hacerlo también puede ir en el panel yo utilizo muchos shortcuts de hecho me acostumbro mucho con los shortcuts algunos y con estos íconos que no tengo a veces me olvido de donde están desparramados diseminados por los menús así que bueno yo te lo voy diciendo igual bien hasta acá vamos vamos bien uy dios mío y 19 tenemos 40 minutos gente por eso quiero ir un poco rápido porque tenemos una sola hora para hacer todo este contenido pero bueno vamos a ir lo que pasa que a ver por ahí voy un poco rápido pero es algo que quiero poner mucho énfasis en esto porque si ustedes aprenden a dominar esta técnica pueden hacer pueden aplicarnos muchas otras cosas así que bueno después me preguntarán no se preocupen si no entendieron algo ¿qué es lo que hice acá? esto es algo que presten mucha atención en esto porque es algo que les voy a recomendar que ustedes hagan con sus clientes también este paso es uno de los más importantes a nivel digamos relación trabajo cliente ¿por qué? porque acá cuando estamos diseñando algo nosotros por nuestra cuenta va a haber un momento donde el cliente tenga que aprobar eso que estamos haciendo ahora tenemos varias maneras de hacerlo una forma es hacer un sketch esto sigue siendo un sketch básico en donde el cliente con su imaginación pueda ver puede entender que esto es una zapatilla y un poco cómo va a ser este breaking de paneles estos diseños estos colores o lo que fuera ¿por qué les digo esto? supongamos que ustedes hacen diseño y en vez de parar acá siguen trabajando y siguen trabajando porque creen que su cliente no sé entienda bien qué es lo que van a hacer bueno lo que les recomiendo por ahí en ese caso es que lo hagan de manera muy suelta no sé si ustedes van a decir bueno la zapatilla va a tener cordones y los cordones van a hacer un onda medio así 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 no sé ahí fantástico acá va a tener un pendorchito obviamente esto lo pueden hacer con unos minutos más invertidos acá otro pendorchito para sostener los cordones acá no sé acá seguramente va a tener una textura rayada lo que fuera vayan sketchándolo en vez de invertir horas y horas haciéndolo porque por ahí sus clientes le dicen sí la verdad que está bueno pero no me gusta podemos probar otra cosa entonces acá es donde entra la parte de frustración porque digamos tienen que rehacer todo y en vez de querer seguir el modelo lo que van a querer hacer es agarrar un hacha y bueno ustedes imagínense qué van a querer hacer con ese hacha ¿no es cierto? entonces antes de cometer un suicidio o un homicidio lo que les recomiendo es que trabajen de manera inteligente en el sentido de que utilicen su tiempo sabiamente para mostrarles etapas al cliente que luego cuando esas etapas estén aprobadas ustedes pueden dar pasos sobre seguro eso es vital eso es súper importante créanme créanme que es muy importante para no bueno querer matar a nadie ni pegarse un corcho a ustedes mismos en Argentina se traduce como básicamente pegarse un tiro en la cabeza porque van a hacer muchísimo trabajo al cohete en argentino es el cohete significa bueno ¿cómo se llama? en vano estoy buscando palabras para no decir malas palabras en un vivo de Wacom estoy comportándome muy bien así que Mari y Juli no se preocupen que me voy a comportar vamos muy bien pero bueno a ver ustedes tengan en cuenta que esta etapa es súper importante como les decía justamente porque acá estamos viendo diseño y en el diseño no todos los clientes tienen el poder de proyectarse en el futuro y ver cómo van a quedar las cosas entonces acá es donde ustedes tienen que elegir cómo invertir su tiempo una vez que tienen este polypaint como hicimos el polypaint es muy fácil agarramos un pincel el estándar le sacamos lo que sería add o sub add que es el hecho de como se llama esculpir hacia adentro o hacia afuera activamos rgb solamente rgb vamos a elegir un color y vamos a pintar con ese color si ustedes quieren hacerlo de forma más prolija bueno acá sí lo que pueden hacer es con la máscara seleccionamos esta parte invierten y ponen fill object que lo van a encontrar acá en color fill object entonces fíjense que pueden ir de alguna manera como haciendo estos paneles estos diseños o lo que quieran llamarlo lo que fuera no se le ponen otro color y van haciendo si no quieren básicamente dibujar a mano para dibujar a mano y que no les sea tan difuminado una de las cosas que pueden hacer es el focal shift lo ponen en menos 100 y van a tener como un trazo mucho más duro si en el caso que ustedes digan bueno quiero no sé caprichosamente hacer esta línea así porque me encanta y qué sé yo bueno fantástico lo van a poder hacer de esta manera ¿sí? fantástico una vez que tienen esto yo lo que sí les recomiendo es que si usan colores usen colores no tan suavecitos y pastelitos como los que dice acá si es para el cliente úsenlos no pasan nada pero si es para ustedes ¿qué pasa? si ustedes tienen colores muy pasteles luego vamos a usar estos colores para hacer los polygroups si los colores no se diferencian mucho entre sí al C-Rage le va a costar hacer esta especie de diferenciación porque ¿qué es lo que va a hacer el programa? vamos a utilizar una opción que se llama polygroups from polypaint que significa que va a tomar lo que es el polypaint y va a hacer estos polygroups ¿sí? entonces si yo me voy a hay maneras de hacer el polygroup y qué sé yo un montón de parafenarias pero vamos a hacerlo yo les muestro la manera que yo lo hago se van a polygroups acá en el menú tool polygroups fíjense que acá dice from polypaint y tiene una tolerancia si ustedes cliquean directamente acá yo creo que ya lo tenía bien seteado fíjense que les va a hacer algunos y no todos lo voy a sacar momentáneamente el color para que vean la diferencia fíjense que acá acá simplemente apague el color pero está el color si yo le aumento esta tolerancia va tomando otros colores pero si lo aumento demasiado me va generando un serrucho muy grande o me va a empezar a tirar como encontré un agradiente porque no es plano el color me va a empezar a hacer cualquier cosa y se me va a complicar luego para yo suavizar entonces traten de hacerlo con un poco de paciencia y elegir algunos colores que realmente tengan bastante contraste entre sí cuando hacemos esto y hacemos este acá que dije recién el from polypaint ya van a tener como separado estos paneles que si yo creo que hago control shift click sobre cada uno fíjense que los puedo separar y los puedo ver en conjunto bien ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿cuál es el paso siguiente a esto? es empezar a suavizar estas líneas ¿sí? porque así es una cosa fantosa y no me va a servir para nada esto entonces lo que voy a hacer voy a demostrar a ver si con el próximo ejemplo perfecto lo que hice acá es prácticamente igual al anterior 7 muy bien fíjense que bonito como quedó esto suave y esto todo mocho horrible todo serruchado ¿cómo hicimos esto? bueno básicamente nos bajamos un modelo de internet mentira esto tiene que venir vamos a hacerlo con esta zapatilla fíjense yo tengo dos una copia ¿por qué hizo esa copia? ahora voy a decir por qué hizo esa copia hagan una copia de su original déjenselos por ahí arriba esta es mi copia pónganle nombres ¿sí? porque no van como yo que se se llaman los dos iguales y después no saben qué es vamos a poner acá original original y esta le van a poner copia supongamos ¿no? vamos a ir al panel de deformación y donde dice polish by features van a desactivarle este circulito se van a dejar el circulito ahí abierto y van a hacer un par de chiqui 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 el chiqui chiqui es que estoy corriendo el slayer no importa un número en particular olvídense los números acá en particular o sea específicos quiero decir fíjense que va suavizándose y las líneas se van convirtiendo en vez de esta cosa horrible se va convirtiendo en algo suave que luego les van a permitir a ustedes trabajar sobre eso ¿sí? ahora ¿qué pasa? ¿por qué es una copia? porque mientras más chiqui chiqui le doy esto más forma voy a perder voy a hacer con el cursor del teclado para arriba y para abajo voy a como navegar entre estas dos zapatillas voy a elegir un color que no sea verde ahí fíjense como empiezo a perder un poco de forma empiezo a ganar otra forma que es justamente la separación de esto que está fantástico porque ya es como que mágicamente empiezan a aparecer estos paneles pero claro yo si por ahí la forma que tenía que le había dado antes la perdí un poco ¿qué es lo que puedo llegar a hacer? bien puedo hacer dos cosas o bien lo hago a mano saco acá el isolate y van a ver que puedo activar la transparencia y con el move puedo agarrar y hacer un poquito ahí y moviendo o bien lo que puedo hacer es acá les recomiendo que pongan un layer pongan un layer y voy a hacer una voy a hacer una proyección del original ¿qué es esto? voy a decirle a mi geometría que tome la forma del original bien ¿cómo hago esto? me voy a la copia me voy a donde dice project y le voy a dar project all le damos project all esperemos un ratito y lo que va a hacer es voy a copiar esta forma como les dije recién y por qué puse fíjense que los polygroups se mantienen perfectos suavecitos porque lo único que hizo fue copiar esta forma nada más pero no me destruyó los polygroups ahora ¿por qué puse un layer? bueno porque con el layer lo que yo puedo hacer es variar la intensidad de cuánto quiero que se copie o no ¿sí? y hasta un poquito más fíjense que si me paso como que queda no está bueno si pasan de uno no se pasan de uno en este caso pero si lo digo un poquito menos capaz que tengo forma y no tengo tanto por ahí de este ruido ¿sí? bien fantástico eso por un lado ya tenemos esto ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a empezar a separar un poco lo que son las partes a ver creo que era el 7 voy a abrir el 8 fantástico ¿qué es lo que hice acá? separé directamente separé literalmente la suela del cuerpo ¿cómo hice esto? bueno de manera súper sencilla me voy a ir acá a la copia voy a hacer control shift clic sobre la suela sobre uno de los poligrups de la suela sobre otro sobre otro fíjense que me va ocultando una vez que esto está oculto yo acá en mi UI tengo ya el speed hidden que lo pueden encontrar en el panel de geometría toca speed hidden y automáticamente me va a agregar otra subtool con la suela ahora la suela es una capa no tiene perdón no tiene espesor ¿sí? no es sólida necesitamos que sea sólida porque si no todo lo que vamos a hacer después no va a servir entonces ¿cómo hacemos sólida? bueno primero cerramos hacemos un close host esperen que acá tengo un layer que me está diciendo y lo voy a apagar vamos a dejarlo en 1 ah bien vamos a ir para atrás porque aquí no le gustó no le gustó a veces hay cosas que no le gusta al señor zbrush vamos a ir para atrás ahí está no tenga layer cuando hacen esto vamos a borrar el layer perfecto vamos a ir de vuelta nos quedamos con esto con esto con esto ahora hacemos un split de vuelta y si nos vamos a quedar con la suela perfecto hacemos un close host que va a cerrarle el agujero que está acá arriba y nos va a quedar esta cosa media fea estas puntitas que ahora no lo van a ver pero después si lo van a ver entonces vamos a solucionar primero eso vamos a hacer una escala de esto porque yo quiero lo que hice después es la suela la hice un poquito más grande depende mucho de la zapatilla de ustedes lo que quieran hacer pero mi suelo es un poquito más grande así que lo que hago es simplemente escalarlo fíjense que lo que voy a hacer es voy a aplicar el guismo como estaba acá el centro de masa no me sirve yo lo necesito si voy a escalar necesito que esté en el centro de masa del objeto entonces presionan este iconito que es como el del maps presionan ahí entonces se va a ir directamente al centro de masa y con el amarillito lo voy a escalar fíjense que ahí se escala y queda por fuera ahora esto fíjense que me quedó como dos corritos horribles acá y no me gusta ¿cómo puedo solucionar eso? bien voy a hacer control y flip en esto me voy a quedar con esta parte voy a hacer un edge loop yo voy muy rápido ya se quedó muy rápido pero no importa después pregunten y en el peor de los casos lo pueden volver a ver me pueden preguntar a mí en privado no pasa nada pero si no no voy a llegar a cubrir todo ¿qué hace este edge loop? bueno le agrega justamente un loop que es esto que ven acá chiquito que antes no lo tenía en el cual me hace un pequeño polygroup que me va a dejar separar ahora dar un cuerpo más interesante voy a hacerlo sin este edge loop para que vean qué es lo que pasa cuando no tienen edge loop qué feito que queda voy a hacer una perdón voy a seleccionar con el gizmo una escala control click sobre este polygroup entonces me lo selecciono automáticamente voy hacia el centro lo escalo hacia adentro y si me rompe toda la geometría me queda un asco para que esto no pase control click explique acá edge loop perfecto me hizo el edge control perdón el gizmo control click selecciono esto me voy hacia el centro y escalo para adentro y voilà me queda hermoso el bordecito fíjense que me queda cuadradito perfecto y ahí cuando yo ponga la zapatillita me queda una cosa típico espectacular bien ¿qué es lo que voy a hacer ahora? paso siguiente vamos a abrir el otro creo que el 8 el 9 a ver estoy abriendo no estoy abriendo nada yo abrí no el 9 bueno si acá lo que hice fue le di un poquito más de forma a ver comparado con la anterior le empecé a dar ¿qué hice? si acá le di fíjense que acá lo tenía como esto ya depende de ustedes la forma que le quieran dar pero le di un poquito de de algo más interesante ¿cómo hice esto? bueno muy fácil acá empezamos con las herramientas lindas para diseñar supongamos que me quiero hacer esta 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 solapita acá ¿sí? y lo quiero hacer con polygroups fantástico ¿por qué lo quiero hacer con polygroups? porque como vimos antes con la opción esta de poder hacer un deformation un suavizado me llama y genera como estos paneles entonces lo que voy a hacer voy a acá al principio elijo la cara de abajo con control shift clic sobre la cara de abajo voy a presionar control shift fíjense que cuando yo presiono control shift se me cambian las opciones de acá ¿sí? presiono este clic y me voy a la que hice slice curve perfecto voy ahí y no sé voy a primero voy a separar esta parte de acá separo esta parte de ahí voy a hacer un slice si presiono control puedo hacer una pancita listo me generó esto fíjense que acá me cortó mal ahora vamos a solucionar eso porque yo le di demasiado yo selecciono control clic perdón ahí quiero separar dos polygroups puedo hacer un autogroups me separa cada uno luego control shift clic control shift clic invierto la selección con control shift afuera esto que estoy explicando que parece que se están volviendo locos con control shift clic es algo básico del programa por lo cual no lo explico tanto porque si no vamos a lo súper básico eso después lo pueden ver de otra manera o se los puedo explicar en otro momento acá control w que es hacer un polygroup de lo que está visto de lo que tengo acá en pantalla control shift clic fuera y ya tengo mi polygroup acá en el cual le puedo dar con control shift clic de vuelta una cosita así otra cosita así y hermoso tengo esto luego si me quiero quedar con esto me quedo perdón ahí me voy a poner el deformation deformation sin el circulito y fíjense que cuando le doy empieza a generarme como estos palencitos hermosos espectaculares y queda más subecito hasta ahí misma técnica que apliqué antes con los paneles generales si tienen que estoy hablando 8000 kilómetros por hora y me quedan 25 minutos gente bien fantástico pasamos a otra cosa 9 10 abrimos el otro bien ya acá listo zapatillas terminadas no esto se los explico súper fácil van a ver que acá ya hay mucho detalle y esto está buenísimo esta es la parte que más me gusta y a ver qué tiene por qué me gusta hacerlo de esta manera y no de una forma más tradicional porque es súper divertido yo sé que parece que estoy diciendo una pavada pero realmente el proceso es muy disfrutable y la verdad que además se hace como muy llevadero y ustedes van como al mismo tiempo van como diseñando a la par digamos no es difícil van a ver con las herramientas que les explico van a ser súper fácil tenemos esta parte que ya lo habíamos separado antes el cuerpo tiene todos estos detalles ¿cómo hice estos detalles? bueno muy fácil vamos a ir para acá bien no para acá no para acá tampoco para acá sí tenemos esto que es el cuerpo que ya teníamos anteriormente le dimos un close holes para cerrar el agujero y ahora vamos a ir a algo muy interesante que es el group loops que lo tengo acá pero mejor me voy a ir al panel panel geometría perdón tool subtool no subtool no tool geometría edge loop y acá van a encontrar group loops y panel loops vamos a hacer primero group loops esto voy a hacer una copia porque cuando hagamos el panel loops vamos a hacer otra cosa copia de esto fantástico group loops ¿qué es el group loops? súper rápido me va a agregar loops o sea que son como estas aristas por todos lados de los polygroups ¿sí? vamos a ver un ejemplo práctico cuatro loops no vamos a agregar uno solo toco bien y ahí me agregó todo un nuevo loop fíjense violeta me cambió el color de los otros si yo agrego otro voy a agregarme dos loops uno de un color que acá ni se ve porque está adentro voy a poner otro 3 hay 3 a ver ahí esperen 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 hay 3 ahí tenemos 1, 2, 3 fantástico vamos a dejar con 3 ¿por qué? no no vamos a dejar con 3 me encapriché voy a dejar con 2 y ahora explico por qué voy a dejar con 2 así se hace más lindo group loops bien queda 2 fíjense que me queda todo cerruchado feo, horrible no importa me voy a deformation desactivo este circulito y le doy un polish chiquitito chiqui, 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 chiqui hasta que se me hace todo muy bonito perfecto fíjense que hasta que me hace esta forma la verdad es bonita qué sé yo fantástico ahora qué voy a hacer voy a agarrar estos paneles y voy a hacer lo mismo que hice con la cara interna de la suela ¿vieron? ¿se acuerdan que dice escala? bueno, fantástico pero en vez de eso como ya sabemos que si escalo esto se me va a romper todos los bordes voy a quedarme con este loop interno este no solo loop interno toda esta estructura y voy a darle un edge loop que me va a crear un loop chiquitito acá porque si lo hacemos directamente con el loop ustedes me hubieran dicho pero por qué no hiciste con 3 porque si lo hace con 3 lo hace de manera uniforme y es muy chiquito lo que queda adentro entonces no me gusta bien ahora voy a descubrir todo voy a seleccionar con control click el verde y ahí le voy a aplicar un inflat inflat que lo tengo acá que está en deformation que hace el inflat lo voy a sacar para afuera un poquito lo voy a dar un poquitito nada más porque si le doy mucho que vea una cosa así horrible lo pueden para adentro o para afuera vamos a hacerlo para afuera uno y después voy a dar otro y fíjense cuando le doy otro ¡voilá! se hace más gordito y si le doy otro poquito más se hace más gordito ahí está perfecto miren que hermosura y ahora si yo aplico un polish perdón no no si aplico un polish me hace pelota ¿por qué? porque no tiene loops no tiene geometría entonces lo que voy a hacer acá me voy a quedar con estos estos dos voy a hacer control W voy a dejar un solo polygroup y ahora lo voy a ir acá voy a hacer un group loop así como está ¡pung! y fíjense que automáticamente el polish está muy grande menos menos polish cero polish fantástico porque si no me lo hace muy me voy a dar de hecho más loops lo voy a dar con un 10 de polish ahí está fíjense que me empieza a hacer como menos ahí me gustó entonces me va a hacer como este este bebelcito no es bebelcito no es este choricito y ahora lo que yo puedo hacer es empezar a jugar con los panelcitos estos perdón después me dicen que digo mucho diminutivo los paneles por ejemplo voy a hacer un inflar acá y fíjense que se haga un inflar para afuera para adentro ahora si yo hago por ejemplo un control click invierto la máscara y hago control click sobre la máscara fíjense que si me suaviza solo eso hago control click de vuelta invertido y inflo y fíjense que hermosura que hermosura como parece que se fuera acolchonado esto vamos a hacerlo con esta parte de acá de vuelta control click perdón cuando digo control click primero tengo que seleccionar cualquiera desde mover rotar o escalar no sé porque el dedo me va siempre a rotar pero tengo ahí medio mucho el dedo para ese lado control click a esto invierto la selección control click sobre lo negro que es lo demascarado click uno dos tres cuatro no sé lo que fuera invierto de vuelta y ahí hago un inflat negativo o positivo lo mismo y fíjense que me hace como esta especie de flasty así como si fuera gordito lo puedo sovisar puedo hacer lo que quiera y queda como colchonadito miren lo que es esto es una hermosura bien entonces estos son los group loops así es un poco el funcionamiento de los group loops ahora si yo quiero hacer los panel loops que son los panel loops bueno es algo parecido pero no tan parecido ¿por qué? porque en vez de utilizarme hacerlo dentro de la misma geometría lo hace pero me genera como capas separadas por polygroups ahora les voy a mostrar acá panel loops así como está por defecto lo toco y van a ver que ya directamente me generó un bisel que es esto que está cuadradito y cada uno de estos paneles son separados como que lo abrió ¿sí? entonces ¿qué es lo que voy a hacer? yo no lo quiero hacerlo con todo lo voy a hacer solamente con esta parte supongamos así que voy a borrar esto es en la copia recuerden que yo hice una copia recuerden que siempre hacer copias cuando van a ser modificaciones destructivas ¿qué significa destructivas? que básicamente van a no les va a permitir poder retomar luego con esa parte entera del subtool delete hidden nos quedamos solo con esto panel loop tocamos y directamente voy a voy a quedarme con lo que hicimos antes este y este fantástico porque quiero mostrar un par de cosas esto tiene más o menos el mismo estar dentro de la misma capa de espesor vamos a ir acá panel loops y fíjense que acá dice elevation 100 vamos a ponerlo en 0 panel loops si yo pongo elevation 100 va más afuera todavía y si yo pongo elevation menos 100 lo va a hacer desde adentro y fíjense que no va a haber casi diferencia de espesor entonces ellos vayan jugando ustedes a ver cómo se les va acomodando depende de su geometría 0 vamos a ver un poquito de thickness estos parámetros tienen que tocarlos de manera muy tranca porque se puede hacer por ejemplo algo así y no les va a gustar entonces úsenlos de manera intelligent ahí les di un poquito más de bevel se rompí un poquito pueden generar con el profile que es un poco la formita del bevel fíjense que es más cortante más así me gusta ahí y esta tiene a diferencia del panel loop tiene como una forma más geométrica más hard surface ahora lo que vamos a hacer como se rompió un poquitito algunos bordes vamos a ir a deformation sacamos acá en el polish by feature el circulito y le damos un poquito ahí fantástico y nos está quedando de re chupete estos panelcitos paneles perdón bien hasta acá llegamos con group loops panel loops el trim slice y todo todo la mar en coche fantástico nos vamos al loop perdón al load vamos a hacer voy a traer otro que es el que le sigue el 44 fantástico creo que esto ya lo habíamos ya lo habíamos abierto el 11 me quedan la mitad de archivos prácticamente bien acá que es estas cositas son básicamente es una cajita un box inserté un box insert box y con el trim le fui dando forma que es esto como hice por ejemplo bueno ahí dynamish perdón dynamish acá y si quiero recuerden que yo usé el control shift slice trim el trim directamente te corta la geometría entonces corto corto ahí lo que fuera o ahí ahí no sé le voy dando la formita que yo quiero es como empezar a usar un poco el bochin que sería su cerebro gente para empezar a jugar un poco con eso con lo que quieran hacer importa ahí no sé espérame me sale lo que quiero hacer ahí entonces pueden generar distintas formas luego con con no sé le pueden dar a un otro no sé lo que quieran darle esto tiene muy poca geometría le podemos dar más podemos darle a un luego fíjense que con el slash pueden hacer como una forma necesitan más geometría no sé otro no sé supongamos ahí un qué sé lo que estoy haciendo ahí esto es un sketch esto es súper rápido pero le pueden dar los formitos de lo que ustedes quieran lo que voy con esto es estos pendorchitos que yo generé acá son básicamente para que los holders de los cordones entonces lo que quería mostrar es que una cajita pueden hacer cualquier forma lo que ustedes quieran vamos acá lo duplico lo puse del otro lado abrimos el otro archivo siguiente creo que es el 11 no es el mismo voy a hacer un par de archivos porque si no 12 y acá que viene los cordones perfecto ahí ya puse los cordones y automáticamente esto es importantísimo escuchen bien están todos atentos las 985 personas que están estén atentos cuando tienen los cordoncitos estos automáticamente se va a dar cuenta que entre eso va a haber un cordón y les va a dibujar los cordones automáticamente no mentira no les va a dejar los cordones nada lo van a tener que hacer ustedes ¿cómo lo van a hacer? bueno lo van a hacer de la siguiente manera yo lo hice de esta manera y es con 6 fears miren miren que loco con 6 fears que son esas pelotitas que están acá que ustedes pueden mover para cualquier lado se pueden generar un cordón ahora les voy a mostrar cómo es un poco el proceso súper rápido porque todavía me queda un montón me quedan 15 minutos bien 6 fears ¿cómo lo hago? insert 6 fears voy a correrlo voy a escalarlo un poquito para abajo escalo 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 ahora voy a subir acá ahí bien presiono la X para que me haga simetría la Q para que me deje dibujar cuando yo presiono Shift me hace de la misma manera me hace el mismo grosor si no empieza a ser como una bola gigante horrible entonces para hacer el mismo grosor Shift automáticamente me lo hace solito muevo voy moviendo muevo 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 Shift de vuelta perdón Shift muevo y así y así y así y así hasta que tiene esta forma luego lo posicionan acá lo ponen acá abajo opa ¿qué pasó ahí? ahí lo ponen todo acá lo ponen ahí lo van se me está retobando lo van acomodando si lo acomodan ahí lo acomodan acá yo quisiera mostrar todo el proceso entero pero si no dejo de mostrar otras cosas pero bueno ustedes creo que captan la idea cuando ya se tiene eso lo que van a hacer es van a tener algo como esto y acá lo que van a hacer es van a ir al solapa abajo de todo en tool donde dice Adaptive Skin tiene varias opciones yo normalmente me gusta trabajar en densidad 1 van a hacer un preview Ctrl F perdón GFF me demuestra la geometría ¿por qué? porque si le da mucha mucha densidad empieza a ser como muy denso la geometría la verdad que no les va a servir demasiado porque después lo pueden hacer ustedes a mano cuando ya hacen esto Adaptive Skin el Adaptive básicamente les va a convertir esto en una geometría que se lo tira por acá ¿sí? y acá con Ctrl W van van dándole más subvisión y si quieren más suavecito le hacen un un Polish fíjense que un Polish todo más chiquitito etcétera bien rápidamente súper rápidamente le quiero agregar textura vamos a abrir el otro archivo 13 ¿cuántos me quedan? 50 no llego no llego textura esto yo ya lo expliqué en el webinar de Wacom anterior cómo hacer UVs y aplicar Nois Maker dice que acá hicimos esto no lo hice con Nois Maker ahora les digo cómo lo hice tenemos acá voy a abrir el otro porque quiero abrir el otro que tiene textura en los cordones ok de la misma manera bien estoy grabando un montón de cosas que no es lo que estoy buscando 17 tampoco fíjense que acá le estoy creando como nuevos elementos que esto es un cilindro que le fui dando forma con Slice con Inflat de la misma de la misma manera voy a explicar antes de seguir con esto cómo hice estas texturas súper fácil tenemos nuestro modelo esto lo hice hasta sin UVs y esto está bueno porque para que lo tengan en cuenta tenemos esta partecita de acá le dimos un par de subdivisiones selecciono esta parte la que quiero agregar textura voy a ir a epíceles estándar voy a agregar drag rect que es como lo voy a manejar ahora textura voy a elegir una textura cualquiera alguna que tengan por ahí voy a elegir la primera que se me ocurra acá que tenga esta a ver si cansa bien bien fantástico muy bien voy a hacer lo siguiente si yo hago esto obviamente no me alcanza porque es muy chiquita no me alcanza cubrir todo podría hacerlo de una manera haciendo la UV de toda la zapatilla haciendo un ZRM haciendo un UV y ahí aplicar y sería lo mejor que pueden hacer pero si se levantan justo y con mal humor y no quieren hacer un UV la zapatilla entera lo pueden hacer un poco más manual yo que es lo que hice fíjense que en el anterior me separé como hice como unos pendorchitos acá que son como de alguna manera para esconder el sim que se va a tocar en pos de este diseño para no tener que hacer un UV justamente para mostrar esta técnica entonces lo que pueden hacer es lo siguiente primero para replicar más se van a alfa replicar más su textura modify y van a ir donde dice tiles y le pueden dar 5x5 en horizontal y en vertical entonces cuando fíjense que ahí tiene más en horizontal y vertical vamos a darle menos intensidad 10 fantástico y lo que pueden hacer es tirando si ustedes tienen acá este pendorchito que ya les dije recién esta especie de cosita lo que pueden hacer es enmascarar y fíjense que es súper práctico y rápido y pueden probar súper rápido lo mismo con las texturas de acá yo lo que hice fue en la anterior en esta bueno este detalle lo hice con slice pero esperen que no tengo el otro acá esta la hice con un súper sencilla yo esperé que también voy a mostrar rápidamente cómo lo hice supongamos que tiene esto liso ¿sí? entonces ¿qué es lo que hice? agarré elegí uno que tenga stripes o sea que lo pueden hacer ustedes tranquilamente en Photoshop esperen que lo voy a que yo ya lo tengo por acá stripes elegí creo que era no sé esta y cuando yo lo tiro voy a borrar lo que tenía abajo olvídense que tiene una textura imagínense que no la tenía voy a darle más intensidad y como es como tiene un fondo como tiene un cuerpo interno y esto es un objeto por separado cuando yo aplico el stripes fíjense como que me va a recortar ¿sí? de hecho que le puedo poner no sé en vez de tiles no sé tres por tres y me va a recortar esto y se me va a ver como la parte de abajo si ustedes no quieren que se eleve esto es algo que está bueno van a alfa y ponen el surface o el valor dependiendo y fíjense que no les va no le va a elevar tanto sino va a hacer más este efecto de recorte y ahí lo inclinan y voilà tiene esta texturita si les quedó un poquito como muy dura no pasa nada van a deformation le dan un poco de polish hermoso fíjense que parece una gomita impresionante espectacular fantástico otra cosa vamos que me quedan siete minutos welcome bien tenemos catorce bien creo que lo principal lo voy cubriendo pero esperen que quiero mostrar otras cosas acá fui separando fíjense que también lo que empecé a hacer es separar y algo que utilizo si es empezar a utilizar color como les mostré antes con field object para que me vaya un poco esto esta sensación de que es lo que voy haciendo donde por ahí necesito poner por más que luego lo cambien creo que está bueno tenerlos mentalmente esta especie de ayuda para que luego ustedes puedan ir viendo si necesitan algo un elemento o con el color van a vender bien acá para hacer esto bueno muy fácil fíjense que yo tengo como esta tensión en los cordones como hice esta tensión súper sencillo voy a pagar esto voy a quedarme acá supongamos que voy acá abajo voy a hacer acá un suavizado así le borro todo este detalle ahí si no se me cuelga bien perfecto fíjense que ahí quedó bueno igual todavía tiene súper sencillo agarran time standard y por sobre el cordón con un poquito no tanta intensidad le van pasando no acá no pero tengo tiles ahí está le van pasando y fíjense que automáticamente se me va haciendo como esta especie de efecto y si quieren le pueden tirar como unas tensiones ahí lo suavizan y queda como tensionado una cosa impresionante gente impresionante luego para hacer este detallito de acá yo lo que hice fue hice ahí como una selección me voy acá a subtool extract ¿dónde está extract? acá abajo extract y le pone extract y si no se colga todo va a ser una extracción de eso pum ahí acepto agarro esto que es el extra que tengo y lo voy cortando lo voy a digamos con el mismo las mismas técnicas que utilicé antes voy dando esta forma que yo quiero hasta que quede bueno como lo habíamos visto hace un ratito que tenía ahí que creo que lo termino borrando me parece a ver ¿qué otra cosa más se me está pasando? vamos a abrir otro más adelante bien acá textura que arregue a los cordones hice un UV acá yo no voy a hacer tiempo a mostrarles esto pero lo cubrí en el webinar pasado de Wacom chequéenlo que está bueno si no en algún momento lo vamos a hacer de vuelta UV Noisemaker a lo que es los cordones ¿no? y tienen los detalles de los cordones después estas texturas de acá yo si guiñalo con el dedo como si fuera que me estive mirando el dedo estas texturas de acá el mismo que lo que hice con acá exactamente lo mismo utilicé como para ocultar el sim y lo hice en vez de en vez de 3x3 le di no sé 6x6 entonces tuve más tile todavía bien ¿y qué más? y empecé ah sí me va a quedar esto me va a quedar lo que es la suela a ver si puedo explicar lo de la suela súper rápido la suela para la suela utilicé lo que es live boolean y a ver si aparece no todavía no creo que en ese siguiente archivo vamos a seguir dando como instancias mientras la sigo haciendo acá perfecto esta cosa rara que ven bueno déjenme explicarles rápidamente aquí unos minutos acá bien tengo esto suela estas cosas que son acá que son básicamente es un cilindro que los hice para intersectar acá que si yo pongo live boolean fíjense que si yo lo prendo y lo voy a quitar acá y ahí me va a hacer un recorte si yo muevo este recorte muevo estos objetos me va a recortar de una manera y si yo con el move muevo fíjense que si yo presiono shift f severa geometría muevo van a ir regulando como medio a mano lo que quieren que hice después lo copié de vuelta lo di vuelta lo roté y generé verticales y acá de vuelta lo fui a mano lo fui como corrigiendo fíjense que también lo abrí como para dar una forma más orgánica que no sea simplemente recto súper sencillo luego con todo esto hice una caja con slice lo corté lo hice como medio ahí como una forma medio orgánica corté esta parte copié de nuevo le hice otro adentro para darle como un inset copié otro otro más como lo fui como medio escalando para adentro y después puse otro que lo uní y a ese que lo uní le puse un texto ¿cómo le pongo el texto? bueno súper sencillo vamos a borrar acá ¿dónde está? este voy a borrar esto ahí si no se nota bien bien texto recuerdan que en la carpetita que les había mostrado esta me había hecho en Photoshop unos textos fantástico van a en blanco y negro bien van a ir al flash común van a hacer un import de por ejemplo este que es fast que es esto que está acá bien y tienen una opción que es alfa van a invertirlo o si quieren si quieren para adentro lo hacemos para adentro es lo mismo invertir acá ¿sí? y luego lo aplican súper fácil le dan un suavizadito quedó bien me quedan un minuto nada más y ya pasamos a las preguntas y las respuestas pero creo creo decir que cubrí absolutamente todo a ver déjenme ver déjenme chequear si algo que se me pasó no se preocupen que de todas maneras para los que no saben les aviso ya que estamos los viernes en mi canal de youtube yo tengo un canal con el señor un programa con el señor Claudio Abraham en donde además de traer invitados interesantes del ambiente damos tips y hacemos siempre un live de escultura en donde enseñamos estos tips justamente o hacemos escultura hacemos envío mostramos el proceso o bien mostramos alguna herramienta en particular y mostramos cómo hacerlo además de responder un montón de otras preguntas por lo tanto las cosas que no le hayan quedado claro que no puede llegar a cubrir ahora en las preguntas que me van a estar haciendo Mari y Juli de sus consultas las pueden ver si quieren en el próximo viernes en mi canal así que pásense por ahí dense una vuelta suscríbanse que no viene mal y bueno chicos creo que por ahora hemos cubierto todo así que preguntas hay un montón que estamos deliberando hay muchas repetidas así que las vamos resumiendo primero que les mandan saludos de Chile me pidieron que te manden saludos así que como que me retaron ahí pero te mandan saludos de Tandil también saludos saludos a mí pregunta de Diana Goncalves está preguntando qué tableta usás y cómo te está yendo con el nuevo modelo de Wacom bueno espectacular no porque esté siendo buena de Wacom pero la verdad que me súper acostumbré en este momento estoy usando la de 22 la Cintiq de 22 me parece fantástico lo que yo tuve que hacer que Wacom tiene los soportes cergo y los soportes de pie es ajustárselo bien a su cuerpo lo que quiero decir con esto es que tienen que ponerse una mera cómoda para trabajar para que no les se les sacara hambre el brazo pero la realidad es que trabajar sobre monitor tener la posibilidad de trabajar en detalle es una gran diferencia con la Cintiq pero trabajé 10 años con la Cintiq así que yo recomiendo los dos pero bueno hoy estoy con la Cintiq me va fantástico perfecto bueno Dani pues te cuento que por supuesto tenemos muchísimos artistas de toda Latinoamérica y entre ellos tenemos a muchos escultores tradicionales y ellos pues quieren saber qué recomiendas para dar el paso a digital para que ellos puedan dar ese paso a digital bien bueno lo primero y principal es tirar todas las herramientas tradicionales que tengan yo creo que el paso digital lo primero es entender que esto es una herramienta más es simplemente ya con ese concepto nos vamos a liberar de estas especies de fantasmas y mitos que tenemos que una cosa es mejor que otra eso hay que secárselo a la cabeza ese es el primer paso el segundo paso es y lo primero es la creo que hay un problema técnico me parece si parece que ok que Dani ya se va a dar a reconectar entonces dale saludar a todos que están conectados los leemos sabemos que hay gente desde Colombia desde México Perú hemos leído también que están presentes también leímos Ecuador yo al menos leí también que está Ecuador gente de Ecuador, de Costa Rica de Panamá, leí también de Costa Rica, sí, tal cual bueno, les quiero recordar lo siguiente importante mientras Daniel se recupera que ahora a las 8 y media de Argentina y Uruguay 7 y media de Chile y Paraguay y 6 y media de Perú Colombia, Centroamérica y México tenemos el webinar en inglés del artista Armand Serrano que él cierra este festival y el link de registración es otro lo aclaro porque nos preguntaron tienen que registrarse en el Wacom Academy en la que dice webinar en inglés así que ahí les va a llegar el link también tengan en cuenta que va a haber traducción así que va a estar bueno saber eso que vamos a tener traducción así que sepan que pueden para los que no están favorecidos con el inglés que van a poderlo ver tranquilamente así que los esperamos así es y a todos los que están conectados también queremos invitarlos a que participen de nuestro concurso Atrévete a mostrar lo mejor de ti junto con Wacom a nuestras compañeras y todo el equipo de Wacom estamos compartiendo toda la información de el concurso de Atrévete para que puedan entrar participar los premios están geniales Mari bueno les cuento que me acaba de llamar Daniel y me está diciendo que se le cortó la luz pero que ahí le volvió o sea fue un apagón la luz volví volví esto es por vivir en el mundo amigo no te preocupes hay un poquito te dejo de compartir y te veo tuyo de nuevo dale la pregunta de Julián creo si yo me que cosas que recomiendan para dar el primer paso en tradicional era no si para que pases de tradicional a básicamente a digital bien fantástico estaba diciendo no sé que primero entendamos sobre la herramienta que simplemente es otro medio y una de las cosas también que creo que tienen que tener en cuenta es que hay algunas herramientas básicas como por supuesto una compu no tiene que ser la mejor del mundo para lo que es escultura digital la verdad que si es un programa bastante amigable con lo que es hardware normalmente va a requerir algo de RAM y un disco duro medianamente rápido como un SSD que es para empezar no necesitan lo último así que eso 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 por un lado después algo importante también es van a necesitar una tableta digitalizadora de vuelta si o si no porque estemos en el webinar de Wacom pero no hay manera orgánica de trabajar con el programa sin una interfaz como esta en donde usemos un lápiz con presión y sensibilidad para poder trabajar con cibras tienen obviamente bueno seguramente los chicos lo van a llevar mucho mejor que yo pero tienen una variedad de herramientas de tabletas de las más chiquitas o más costosas o lo que fuera que le van dando prestaciones mejores o que se acomoden a sus necesidades así que por ese lado creo que es lo más importante y después hay muchísima información gratuita acerca de cómo aprender el programa más allá de la que yo o mi canal tienen en ZBrush Classroom que es la plataforma de ZBrush en donde tienen para quienes recién arrancan cursos desde beginners o sea desde principiantes hasta avanzado totalmente gratuito en el cual van a poder tener un gran espectro de cómo manejar las herramientas o cómo manejar las cibras así que bueno eso desde ya perfecto gracias Dani porque cubriste muchísimas preguntas relacionadas entonces chévere nos da una pregunta desde Facebook Angélica Méndez Ruiz pregunta yo quiero saber qué conocimientos aparte de saber el programa ZBrush necesito tener para lograr este increíble trabajo bueno dependiendo muy bien de lo que hagas si vas a hacer solamente hard surface porque hay gente que se dedica por ahí a lo que es esto que no es orgánico en el sentido que no son personajes simplemente con tener un poco de ojo y agudeza visual que se lo vas a ir ganando con el tiempo vas a necesitar aprenderte las herramientas del programa como las que mostré hoy porque fíjense que habrán sido no sé cuatro o cinco y aplicándolas de manera por ahí más no sé acorde a lo que estén haciendo van a poder lograr lo que ustedes quieren ahora si quieren ir a más la parte de personajes sí o sí van a tener que aprender anatomía anatomía para artistas es algo totalmente esencial lo que sería musculatura obviamente proporciones esqueleto ritmo movimiento lo que es gestos corporales faciales lo que es la dinámica del cuerpo creo que es algo vital y que lo pueden aprender de nuevo a través de muchísima información muchos libros yo tengo ahí en mi canal tengo un video con los libros que pueden llegar a necesitar que a mí me han ayudado muchísimo como también van a encontrar desde cero cómo arrancar un cuerpo y cómo qué pasos y qué cosas necesitan para ir de a poquito ir incorporando toda esta información que van a necesitar para adentrarse en este mundo de lo que es la cultura digital perfecto Dani bueno muchas personas también pues te mandan saludos de todos los países pero también muchos te dicen si quizás en tus viajes te sirve mucho ese contacto con las culturas como también con los diferentes por ejemplo colores que puedas ver en tus viajes y por ejemplo en el caso de algunas culturas algunas pirámides y demás si todas esas texturas te inspiran para por supuesto realizar todo tu trabajo sí hay muchas cosas que sirven de fuente de inspiración para el artista para el escultor para el artista en general pero yo creo que la fotografía creo que la escultura tradicional la escultura digital la pintura todo sirve y por supuesto los viajes siempre son un gran eye opener como le dicen los americanos que es como que viste que te llena de información y te abre te abre puertas para que vos te inspire sí por supuesto eso lo pueden encontrar en muchísimos lados y sí que sirven con los texturas ni hablar yo en lo particular trato de referenciarme mucho de lo que veo en el día a día y en mi caso que trabajo más que nada para el mundo de los cómics es buscar justamente un poco lo que se hace ahí y tratar de ponerlo acá en cibras como para inspirarme y empaparme todo esto así que sí todo sirve y todo inspira bueno y vamos con la última pregunta que nos llegó desde Zoom nos pregunta Lucía Ramos Orozco ¿qué es lo que considerás más complicado de tu trabajo? ¿más complicado? ¿de? ¿de tu trabajo? ¿de mi trabajo? es una buena pregunta yo creo que lo más complicado es transmitir es aprender a transmitir con lo que sea obviamente con una zapatilla mucho no puedo transmitir porque es un elemento solo pero si ese elemento está de alguna manera acompañado por otras cosas por ahí sí puedo transmitir o quizás con una zapatilla si yo la hago de una manera no sé rota sucia o con algunas cosas en particular voy a poder contar una historia y voy a poder contar no sé les voy a decir una pavada porque seguramente por ahí van a estar de acuerdo si yo esa zapatilla la rompo de una determinada manera la ensucio en algunos lugares particulares vos podés darte cuenta si esa persona por ahí no sé si está rota en los dedos la viene haciéndose un montón y no sé creció con esa zapatilla prácticamente hace muchos años y no tuvo otro calzado y directamente no sé se rompió porque bueno no pudo comprarse otra y ahí estás contando una historia aunque suene tonto pero en las mínimas cosas se cuentan historias hasta con elementos que por eso son inertes ahora si vienes un personaje tenés muchas más posibilidades de contar mejor historia y transmitir sobre todo con la gestualidad con los movimientos con el cuerpo con las manos con la expresión de la cara con todo yo creo que las cosas lo más importante y lo más complejo creo yo es llegar a un punto tal de que no importa con los elementos que jueces y con el personaje con lo que sea es que a la audiencia le llegue le transmitas algo yo creo que eso además de importante es una de las cosas más difíciles pero que se logra con el tiempo Daniel seguiríamos toda la tarde hablando pero bueno lamentablemente se nos acerca el último webinar de la noche te agradecemos por habernos acompañado estamos re felices ojalá que haya muchos webinars Daniel Bell con Wacom va a haber estoy segura que sí va al segundo de muchos el tercero así que a todos les repito nuevamente que están preguntando en el último webinar viene ahora a continuación en 15 minutos por favor deben registrarse los que no lo hicieron con el link de registración en inglés que figura en la web academy.wacom.com revuelven a registrar y ahí les va a llegar el mail para ingresar es otro no es este con el que ingresaron para español así que para el idioma español así que por favor los esperamos en el último que va a estar Armand Serrano que nos está esperando la sala así que a todos muchísimas gracias este fue el último webinar en español Daniel nuevamente no puedo decir más nada pero estamos re contentos agradecidos por el cierre que diste así que bueno nada te esperamos nuevamente muchísimas gracias gracias chicos gracias super rapidito para despedirme gracias a todos gracias a usted gracias a Wacom al público y no se olviden de pasar por mi canal suscribirse que estamos dando mucha información gratuita para todos así que sean bienvenidos gracias nuevamente nos mando un abrazo saludos nos vemos los esperamos en el webinar de Armand Serrano buena tarde chau chau